Y terminó matando. Así mismo. Primer acto. Nos vamos a Itapúa. Cristian Jiménez está, nuestro compañero corresponsal de la zona. Porque les decía a ustedes, el tema de este señor. Se iba... Ahí está, esta es la imagen que se tiene. Alguien que se va detrás del tipo, lo va filmando porque dice, mira al tipo de contramano. Va de contramano, ojo, cuidado. Y va a aparecer un motoqueiro que se salva por un pelito. Van a ver ustedes, se va a contramano. El tipo está por el carril contrario. Totalmente. Allá viene la moto, cuidado, guarda, guarda, guarda. Zafó ese porque venía por la banquina. ¿Cómo zafaron varios? Ahí viene un camión grande. Ese es el que más me asustó a mí. Ese es el que más me asustó. Se tiró el camión y detrás venía un auto. Mira, y se salgó. Y se va el tipo, una curva a la izquierda. Después va a venir una curva a la derecha, un puente. Y ahí aparece el motoqueiro este que ya no pudo zafar. Bueno, yo te decía. Terrible. Este es el caso en que la fiscalía lo imputa por homicidio culposo. Bueno, acá va a haber la gran, la eterna discusión. Obviamente hay gente, sobre todo los familiares del fallecido, van a decir, no, pero esto es homicidio doloso. Pero los fiscales siguen esto caratulando como culposo. Y llega a mano de un juez y el juez dice, no, que se vaya a su casa. Nos va a contar el compañero Cristian Jiménez cómo es el asunto de este caso en particular. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante, Nati, compañeros y a toda la teleaudiencia. Estaba escuchando lo que estabas mencionando justamente, Dante. Y justamente es lo que aparentemente hoy se dispuso. Este presunto ebrio al volante quien atropelló, mató y el juez lo mandó directamente a su casa. Se trata de este hombre que durante el fin de semana conducía en total estado de tímico y en contramano por la ruta nacional número 6, donde el mismo había atropellado y eso se observa en el video. Y mató a este motociclista increíblemente. Este juez le benefició con arresto domiciliario. Esto por supuesto hoy en horas ya de la mañana generó todo tipo de reacción por parte de la ciudadanía aquí. Itapuense, al menos como aquí también, en la localidad de Joenlao y eso se hizo sentir a través de las redes sociales por lo dispuesto por la justicia justamente. Se trata de este hombre quien reside en la localidad de Jesús, Luciano Sarza Franco. El mismo había sido beneficiado con esta prisión domiciliaria, una medida que fue otorgada por el juez Miguel López. Este hombre fue también imputado hoy en horas de la mañana por homicidio culposo y exposición al peligro por la fiscal Zulma Britos, ya que atropelló y mató a este motociclista estando en estado de ebriedad y conduciendo en contramano. Es lo que se observa claramente en el video aficionado, en donde incluso motociclistas, automovilistas y así también un omnibus de larga distancia pudo zafar o esquivar en este caso para tratar de evitar colisionar justamente contra este automóvil que circulaba de contramano. Pero lamentablemente Bartolo Eulalio Váez Martínez, de 39 años, quien salía justamente de una residencia, de un lugar donde se encontraba trabajando hasta altas horas de la noche y abordando su motocicleta, no tuvo la misma suerte de poder esquivar a este hombre y fue a chocar, pero de manera frontal contra el mismo, sufriendo el despremimiento incluso de algunos miembros de su cuerpo y múltiples fracturas, según lo que decía también los familiares. Los familiares, por supuesto, que lamentaron lo dispuesto por la justicia y dijeron que no van a descansar hasta que el hombre pague por lo que ha hecho. Y lo peor de todo también es que los familiares de este presunto autor que mató a este motociclista solamente se dignaron en enviar un audio telefónico pidiendo de alguna manera hacer un arreglo amistoso, faltando todo tipo de respeto a esta familia que se encontraba realmente atravesando esta crítica situación tras el accidente y fue lo que realmente alarmó también a esta familia que está en la zona de jovenado. Era el sostén prácticamente de la familia de este hombre de 39 años y por supuesto ahora la hermana que va a cargo de la vivienda, de la familia, de la madre, y mencionaban ellos hoy por la mañana, Dante, que van a seguir luchando hasta que este hombre pague por lo que ha hecho porque prácticamente inhumano lo ha acontecido. El mismo atropelló a este motociclista, lo mató y finalmente imagínense que lo manden directamente a su domicilio. Pero podemos escuchar justamente lo que decían tanto los familiares, la hermana, la tía, realmente están atravesando una situación que, como decían ellos, que no creen que esto va a quedar así porque la situación por la cual ellos atraviesan es terrible. Podemos escuchar lo que decían bien temprano. Vamos. ¿Cómo me voy a sentir? Me siento destrozada. Destrozada me quedé así como se quedó mi hermana. Cosa inesperada que pasó. Con este tipo no se puede así. Nosotros no enteramos que él está libre. Eso no se puede. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están las autoridades? Imagínate si a ellos también les pasa lo que a nosotros nos pasa, lo que nosotros estamos sufriendo. Mirá mi hermana cómo queda. Y ahora me quedo yo de cuidarla a mi hermana. Su hija trabaja las 24 horas del día. Ellos eran sustentos de la casa. Mi sobrino y mi sobrina. Y ahora mi hermana quedó huérfana. Además que hace un año, siete meses, que falleció su marido. Y ahora ella cómo quedó, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar cuidándole. Y no se puede así. ¿Dónde tiene su conciencia ese señor para subir a manejar con bebida? Y como dijo mi hija Elizabeth, él es un asesinato hizo. Es un asesino. Y eso no se puede perdonar, señor. Claman por justicia. Justicia, justicia. No se puede esto. ¿Dónde está la autoridad? Ellos tienen que poner su parte, ¿verdad? ¿Para qué estudiaron? ¿Para qué estudiaron? Y nosotros vamos a luchar. Vamos a luchar de cielo y tierra. No vamos a dejar de balde. Esto no se puede quedar de balde. Como yo pienso, porque yo también era mi hijo. Desde chiquitito, Eulalio era mi hijo. Cada vez que yo le pedía cosas que yo necesitaba, él jamás me decía, no, tía, estoy ahí. En cinco minutos estaba en mi casa.